Hola, muy buenas noches. Comenzó con una participación de auténtico lujo la trigésima Vuelta Ciclista al País Vasco. En la plaza del Ayuntamiento de Testona, repleta de aficionados como es norma poco menos que obligada en Euskadi, firmaron 141 corredores inscritos en los 10 equipos españoles y 8 extranjeros. La mañana soleada pero ventosa ayudó a la clásica alegría de los seguidores del ciclismo, tan fieles y abundantes como suele ser habitual en el País Vasco, se volcase con la presentación oficial de los equipos. Tiempo para el reposo y a la hora de iniciarse la prueba, la plaza del Ayuntamiento de la Balnearia Ciudad de Cestoa era un auténtico hervidero de aficionados. Realmente esa neutralización iba a continuar muchos kilómetros más porque los corredores se tomaron estos primeros compases de la etapa a título de paseo turístico. Algo que dada la belleza del paisaje por el que hoy circulaba la carrera, no es evidentemente ninguna mala idea. El agrupamiento generalizado en este primer tramo venía dado tanto por la tranquilidad con que se lo habían tomado, como por el fuerte viento reinante y sobre todo en la mitad inicial de la etapa, molestó en gran medida el esfuerzo de los corredores. Buen piso en dirección a Feitia donde se encuentra situado el primer hito de la jornada. Algunas veces el pelotón adopta una cierta forma de cuña con lo que consigue una mejor penetración en la oposición que ofrece el viento. Marino Lejarreta, uno de los puntos de mayor atracción para los aficionados vascos. Estamos ya muy cerca de Loyola, lugar previsto para la primera meta volante de la jornada. El paso por las estrechas calles de Azpeitia obliga a un más pronunciado estiramiento del grupo, impulsado a la vez por la intención de algunos de puntuar bajo la pancarta. Muy cerca ya del lugar previsto se adivina el próximo sprint. El italiano Mario Chiesa salta del pelotón para lograr bajo la pancarta imponerse al corredor de Miguel Moreno, al Lotus Roberto Torres y al Puertas Mavisa Miguel Ángel Iglesias. El de Valls, como siempre, aspira a llevar para su equipo uno de los seis distinguidos de la carrera. Van a ver ustedes inmediatamente el sprint bajo la pancarta de esta primera meta volante de Loyola. Ahí está. Y el italiano, el corredor compañero de Mackler, puntuando primero bajo la pancarta. Queda en cabeza, por lo tanto, un grupito formado por los hombres que intervinieron en este sprint. Pronto van a ser alcanzados por el paquete al que va a volver inmediatamente la tranquilidad. El estiramiento que se puede observar, sobre todo en esta vista aérea, se debe exclusivamente a la estrechez del paso por las calles de la localidad y puzcoana. También esta vista aérea nos permite observar el gran número de aficionados que se agolpaban en ambas márgenes de la carretera para presenciar el paso de los ciclistas. Desea ser lunes, día de trabajo, el aficionado vasco ha sido fiel a la cita. Pero poco a poco y a partir de aquí empiezan a cambiar las tornas. El paseo inicial se acaba ya y va a comenzar realmente la Vuelta Ciclista al País Vasco en su trigésima edición. La Vuelta Ciclista de siempre, una de las de mayor competencia y lucha de las que forman el calendario internacional. No obstante, aún no se han abierto del todo las hostilidades. El agrupamiento forzado muy pronto sufrirá los primeros embates de los menos conformes con la lentitud de la marcha. Después de un nuevo paso por Cestona, principio y final de esta primera etapa, con 131 kilómetros tan solo, se inicia el ascenso al primero de los tres puertos del día, el de Meagas de tercera categoría al igual que los dos restantes. Por delante, interesados en que no se produzcan demasiados movimientos en cabeza, marchan casi siempre los corredores del equipo de Mateo Germans. Ahí está, continuo, trabajando para su spritzer y también, distinguiéndose, los del grupo deportivo Carrera. Y como van a poder ver enseguida, va a ser el propio Mateo Germans, en una estampa no demasiado habitual, en el corredor holandés, en los puestos punteros y, fíjense, en el ascenso. De pronto, cuando mayor parecía la tranquilidad en el pelotón, va a surgir el primer hachazo. El corredor neoprofesional de Lotus, Ramón González, salta como una flecha. En principio, nadie puede responder a su ataque. Conforme, el pelotón sigue los pasos del corredor de Miguel Moreno, que pasa solo por el alto de Meagas, pero con el pelotón pisándole los talones y encabezado por el Hermes Reó, Pierrick Laveirola, que a tenor de lo que hoy hemos visto, parece muy interesado en reinado de la montaña. En el descenso, la mayor velocidad del grupo puede con el intento de fuga del Lotus. Es rápidamente neutralizado, aunque ha conseguido, al menos, mover el cotarro de una manera que, a partir de ahora, puede ser definitiva. Kilómetro 41, meta volante de Zarauz, que nuevamente se va a anotar el italiano Mario Chiesa, esta vez por delante del Teca Llanos Kung y de Roberto Torres. Y casi de inmediato, y acercándonos al alto de Orio, los 141 corredores se dirigen a un nuevo puerto puntuable, el de Onda Ferrate, situado en el kilómetro 51 de Carrera. Los hombres más rezagados tienen más problemas para seguir la marcha de los que van en cabeza. En las primeras cuestas se produce un nuevo intento de marcha solitaria. Es el siempre inquieto corredor del Mavisa, Manuel Guizarro. El pelotón no parece excesivamente preocupado por la marcha del pupilo de Faustino Rupérez y sigue a su marcheta el camino hacia lo alto. Sin embargo, el Teca no parece conformarse con que el protagonismo se lo lleve en exclusiva a El Mavisa y lanza a Alberto Leaznibarruta a la caza del fugado. Poco antes del alto alcanza a Guijarro, que parece aliviado con la presencia de un nuevo refuerzo para afrontar este primer intento de aventura hacia la meta de Cestona. Relevándose perfectamente, van a llegar juntos a la cima de Onda Ferrate con el vasco del Teca en cabeza. Ahí está en pleno esfuerzo Manuel Guijarro y por delante Alberto Leaznibarrutia. El pelotón encabezado por el compañero de Charly Moté, Claveirolat, pasa a 40 segundos más tarde que los dos fugados. Siguen los dos solos a buen ritmo y entendiéndose perfectamente en los relevos, logrando mantener en algunos momentos aumentar la diferencia que le separa de sus perseguidores. De todos modos, no parece que en el seno del pelotón haya cumplido la alarma. Manuel Guijarro ha sufrido algún percance en sus ojos y es atendido sobre la marcha por el médico de la carrera. Significativamente Leaznibarrutia le espera, un bello gesto deportivo del corredor de González Linares. El pelotón ha puesto ya la quinta y reduce distancias a ojos vistas a impulso sobre todo del grupo deportivo Seúl. Ahí está José Luis Navarro, dirigiendo a sus compañeros. Por la meta volante de Tolosa, los dos fugados aún conservan una ligera ventana. Aquí es Manuel Guijarro, el que cruza el primero bajo la pancarta. La diferencia con el pelotón que va a pasar encabezado por Miguel Ángel Iglesias es ya mínima. Del grupo empiezan a desprenderse algunas unidades. Jaime Tomás Floriz, uno de los protagonistas de los últimos kilómetros de la etapa, será el primero en lanzarse a la caza de Guijarro y de Leaznibarrutia. Una vez enlazado con los dos fugados, pero tan solo como una especie de avanzadilla del grupo que está ya tras los pasos de estos hombres. Poco más tarde, los tres son capturados por el gran pelotón. Algunos intentos de fuga antes de los túneles que hay en la carretera antes de llegar a Tomárraga son mudos testigos del paso de un pelotón todavía perfectamente integrado y que, aunque sea por breves momentos, parece decidido a llegar agrupado a la meta de Cestó. No hay por el momento ningún intento de nueva fuga. Claro está que no es más que la tranquilidad que precede a la tormenta. El paso a veces se hace estirado sin que ello signifique una mayor velocidad en el pelotón. Marino Lejarreta, como antes Mateo Germans, en una imagen no habitual en él rondando los puestos de cabeza. Y antes del alto de Izaga salta este hombre, Juan Cruz Martín, un ciclista acostumbrado a galopadas en solitario. Por unos momentos parece que conseguirá hacer buena su aventura. Llega a adquirir una distancia, una ventaja sustancial, pero la distancia que queda para la línea de meta son apenas 30 kilómetros y el pelotón, pese a que ha cedido algo más de un minuto, no le pierde de vista. En todo momento mantiene una mayor velocidad que impide al Banesto abrir un hueco mayor. Ascienden ya el fácil puerto de Izaga con buen paso, pero ni la rasta, ni esta rampa se prestan a lograr mayores diferencias ni el pelotón está por la labor. Pasa destacado con casi un minuto por la cima de Izaga. Tras él en el alto se produce un ligero sprint a instancias de un claveiro lad que pugna por puntuar en el premio de la montaña. Juan Cruz Martín sigue echando el resto, pero está claro que no va a ser suficiente para poder sacudirse la pegajosa persecución a que ya está siendo sometido. Los hombres saltan del grupo. Una nueva punta de lanza, Nico Emons y nuevamente Jaime Tomás Florid son los encargados de terminar con las esperanzas de Juan Cruz Martín. Por Loyola, a apenas 10 kilómetros ya de la línea de meta, la ventaja es prácticamente imperceptible, nula. El grupo deportivo Seur ha tomado el mando del pelotón. Mateo Germans es su gran baza en el previsible sprint y hay que llevarle a la cabeza del paquete para que ponga en función sus dotes de velocistas. Todavía a Emons, Florid y Juan Cruz les queda una mínima esperanza de llegar a la meta por delante del grupo. Finalmente, y cuando apenas faltan 5 kilómetros para Cestona, se produce el ensamblaje que pese a algún conato a partir de aquí que no llegará a cojar más de 100 metros, se va a mantener hasta la recta final.